Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo aprueban a su yerno nada más por interés y conveniencia. Para nadie es desconocido que la familia Capetillo no pasa por una buena racha económica, y hace poco hicieron público que rentan su casa para fiestas privadas, pero como si se tratara de una bendición, hace unos días su hija Alejandra anunció que muy pronto se casará, y para muchos fue sorpresa, porque Eduardo y Vivi aprobaron su decisión, con todo y que su yerno le lleva más de 15 años a su retoño. Aunque Eduardo es conocido por ser muy celoso, no mostró posición al enterarse de los planes de su hija, especialmente porque su futuro yerno es un alto ejecutivo de Amazon, así que esta noticia hizo que el actor se mostrara contento sin importarle la marcada diferencia de edad de la pareja, dejando en evidencia que por ahora lo único que le importa es el dinero. Desde hace aproximadamente tres años, Alejandra Capetillo decidió poner tierra de por medio y alejarse de su familia mudándose a España, con el objetivo de continuar con sus estudios y triunfar en el mundo del modelaje, y aunque la influencer ha logrado abrirse camino profesionalmente, también encontró al amor, y tras dos años de noviazgo, próximamente llegará al altar. La relación entre Alejandra y Nader ha sido objeto de críticas y especulaciones, especialmente por la diferencia de edad que existe entre ellos, pero a decir de personas cercanas a la familia Capetillo-Gaitán, ni esto ha sido suficiente para que Eduardo se oponga a su compromiso, ya que supuestamente se lleva muy bien con el empresario libanés, quizás porque casi son de la misma generación. En varias ocasiones Alejandra ha defendido su relación y ha compartido en redes sociales momentos felices junto a Nader. A pesar de las críticas, la joven pareja parece estar construyendo una relación sólida y estable, con el apoyo de su familia. Aunque la situación ha dejado a muchos preguntándose si el amor es el verdadero motivo de este compromiso. Desde sus inicios, Eduardo y Vive han sido figuras públicas muy queridas en México. Capetillo inició su carrera en el grupo Timbiriche y luego se convirtió en actor de telenovelas, mientras que Gaitán también fue parte de la agrupación y se destacó en la actuación y la música, formando una de las parejas más icónicas del entretenimiento mexicano. Sin embargo, su reciente comportamiento ha generado muchas dudas. Y es que la aparente aprobación de Eduardo y Vive al novio de su hija, a pesar de la significativa diferencia de edad y la diferencia cultural, han generado todo tipo de críticas, pero tal parece que la situación económica de la familia podría estar influyendo en su aceptación, lo que deja una impresión de que el interés y la conveniencia juegan un papel muy importante en sus decisiones. No cabe duda de que la actitud de los Capetillo frente al compromiso de su hija refleja más una estrategia de conveniencia que un verdadero respaldo emocional, ya que esta postura motivada por intereses económicos pone en duda la autenticidad de su apoyo, dejando una mancha en la reputación de una familia que hasta ahora había mantenido una imagen intachable, por lo que la opinión pública sigue siendo muy pendiente de cómo evolucionan los planes para la boda. Si bien Alejandra Capetillo creció bajo el foco de los medios de comunicación debido a la fama de sus padres, eso no quiere decir que la joven haya aprendido a lidiar con los escándalos y las polémicas, por lo que defender su compromiso con Nader será uno de los mayores desafíos de su vida, tratando de equilibrar su vida personal con las expectativas públicas y familiares. Es importante señalar que Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, aunque admirados por muchos, no se libran de las críticas, porque su comportamiento en esta situación ha mostrado una faceta que podría interpretarse como oportunista y ventajosa, pues la aprobación de un yerno más por conveniencia que por un verdadero afecto, deja mucho que desear y cuestiona sus verdaderas motivaciones. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.